¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Conducta? Pues desgraciadamente que ve un aumento, un tema preocupante porque daña la salud de los trabajadores y es el acoso laboral. Bienvenida doctora, ¿cómo está? Un gusto tenerla con nosotros. ¿Nos podría decir por favor, qué es el acoso laboral? El acoso es toda conducta que se caracteriza por la repetición de chistes, de inundaciones, de descualificaciones a lo largo de la jornada de trabajo y un trabajador o trabajadora es humillado constantemente, todo lo que hace no tiene ningún valor, es depreciado. En fin, es una conducta que atinge la dignidad, la personalidad de un trabajador o trabajadora y está en el campo, yo diría, de los derechos humanos. Es una violación a los derechos humanos. ¿Cuáles son las características de este acoso? Se puede manifestar de varias maneras, pero más común es que una persona, un jefe, un superior hierárquico, empiece a humillar su subordinado y eso caracteriza un acoso vertical descendiente. Pero hay un otro acoso, también muy común en los días de hoy, que es un acoso horizontal. Cuando un colega humilla a otro colega que está a su lado y muchas veces ocurre, no por una cuestión de vida, de personalidad, pero por una cuestión de la organización de trabajo, yo creo que eso es lo más importante de comprender. Cuando hay el acoso laboral, las cuestiones de personalidad son irrelevantes. Lo que es más importante es cómo esa institución, cómo esa organización, cómo esa empresa organiza su trabajo, organiza sus tareas, distribuye esas tareas en su conjunto de trabajadores. ¿Y dónde se presenta de manera más común? Bueno, es más común en la salud, en la educación, también muy común, en los servicios, pero yo te diría que no hay una categoría, un sector, en que no haya práctica de acoso moral. Y yo quería aprovechar para decir una cosa que caracteriza el acoso, la repetición de los atos a lo largo del tiempo, pero un acto de violencia, una humillación, una desqualificación, caracteriza un acto sin de violencia. Y en ese sentido, cualquier que sea el acto, sin necesidad, inclusive de la repetición, la repetición es el acoso. Pero un acto de acoso, un acto de violencia, caracteriza un daño, un daño moral, un daño a la existencia, un daño a la personalidad de un trabajador, un daño a su dignidad. Entonces, cuando hablamos del acoso, también estamos hablando, desde el punto de vista del derecho, hablamos de un conjunto, de una constelación de daños, los daños más variados que una persona sufre. ¿Qué formas de acoso hay? Muchas. Aislamiento es lo más común. A mí no me gusta una persona, un trabajador, porque questionó, porque ayuda mucho a sus compañeros de trabajo, porque questiona su salario, en fin, una serie de condiciones. Y que a mí no me quiero a esa persona dentro del ambiente de trabajo. Entonces, a mí, él sí, es aislado del conjunto de trabajadores, yo no le paso tareas, o al contrario, le sobrecarrego de trabajos, de tareas, o al contrario, le saco, le tiro, las tareas, desvazio el sentido de su trabajo. O sea, hay diversas maneras de irse caracterizando el acoso moral en relación al trabajador o trabajadora. El más fundamental es el aislamiento, el aislamiento que va degradando las condiciones de trabajo, y no solamente va afectando todo el conjunto, el colectivo de trabajadores. No es bueno para ninguna persona ser humillado, aquello que mejor hace, no podríamos jamás olvidar que el trabajo continúa central en nuestra vida. Entonces, si él es central, cada uno de nosotros da un mejor cuando hace en su trabajo. Y cuando su jefe pasa a descaracterizar, a omijar, a aislar, a no pasar tareas, o a pasar tareas sin ningún valor, o no complementar, por ejemplo, son fatos que parecen banales cuando nosotros miramos como un acto a ese lado. Pero cuando ornamos, miramos en conjunto, vemos que son actos que destruyen la vida de una persona, acaban con la vida de una persona. Claro. Ahorita habló de los trabajadores. Y justo como un trabajador puede darse cuenta que está sufriendo este tipo de acoso? Bueno, yo, tú, o cualquiera que sea, el trabajador, en cualquier país, cuando adentra a una empresa, sea por concurso, por cualquier forma sea, cuando está en una empresa no significa que tú te dio ese derecho a la empresa de Junja. Ni uno de nosotros. Nosotros, como entramos en una facultad, en una metalúrgica, cualquiera que sea, en un hospital, no estamos trabajando, dando mejor de nosotros, vendiendo nuestra fuerza de trabajo por un salario. Pero no estamos vendiendo nuestra alma, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y cuando uno me fere, me fere la alma. Y son sufrimientos, o son palabras, muchas veces, ofensivas, que me desqualifico, o son chistes que a mí no me gustan, y que me ferem. Y son feridas que muchas veces no se ven. A veces, yo digo que las palabras son puñales. Feren. A veces, una violencia física, uno que mira, ve la marca. La violencia moral, uno no ve las marcas. Pero no significa que no fere. Pero no significa que no magoe. Pero no significa que tú no recuerdes, a lo largo del tiempo, cuando tú ves una otra escena que te recuerde, aquello falta a tu mente con una fuerza muy grande. Entonces, es terrible. Nosotros pensamos que esta violencia, a pesar de invisible, nosotros en Brasil hoy, discutimos el acoso laboral como dentro, como haciendo parte de riesgos psicosociales. Para que las personas comprendan lo que estamos hablando. Cuando hablamos de acoso laboral, no estamos hablando de una enfermedad. Estamos hablando de riesgos psicosociales que ocurren en la organización de trabajo. Yo creo que hasta es importante que diga que la causalidad del acoso, repito, no está en la personalidad de una persona, no está simplemente en la vida de otra, pero está en cómo aquella organización, en cómo aquella empresa organiza el trabajo, con la cultura de la empresa, toda empresa tiene su cultura, que está explicita en la misión y la visión, cómo la empresa lida con la cuestión de acoso sexual o laboral, y también cómo la alta gestión piensa sus políticas. O sea, si yo, al tener un caso de acoso, no pensar, no comprender cómo es que esa organización hace la división de las tareas, piensa, planea la forma de distribuir, cuánto tiempo tiene la jornada, en fin, una serie, cuántas horas de hecho las personas trabajan, cómo es la función de cada una, tú estás haciendo, tu función estás haciendo por dos o tres trabajadoras, en el lugar de ellas, tú llevas para tu casa trabajo, o tú haces todo tu trabajo aquí, en el escritorio, y ese espacio, o tú llevas algo para hacer en casa. Entonces, es un conjunto de razones que puede que caracteriza ese sufrimiento, y también caracteriza un riesgo psicosocial. Pero claro, justo más bien radica el problema en los sistemas de evaluación de todos los trabajadores en general. Ese sería un factor. ¿Podríamos hablar de factores que intervienen o que podrían estar determinando que se produzca o que pueda ser posible en la existencia de acoso ahora? Sí, 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 hay varios factores, desde la jornada que se prolonga, el ritmo intenso, la sobrecarga de trabajo, existen varios factores. Y obvio que no podremos olvidar de la evaluación como un factor determinante de exclusión de aquella persona de trabajo psicológico. Y nos ha hablado de muchas consecuencias. Yo sé que son muchísimas, pero ¿desde dónde se empieza? ¿Cuáles serían las primeras consecuencias y hasta dónde se puede llegar? Una primera consecuencia yo diría sería el presenteísmo. Las personas, cuando ve a un colega ser humillado, se quedan con miedo, muy miedo de que sea la próxima persona también a ser humillada, porque aquí hay un problema que como todos son humillados, pero se manifiestan entre dos personas, entonces yo pienso que es un problema entre aquellas dos personas. Esa es la estrategia muy interesante. Yo pienso que es una cosa entre dos personas. Entonces la persona se queda con miedo de ser la próxima vítima y la persona pasa a no faltar a el trabajo. También tenemos situaciones de personas que empiezan en un primer momento a tener cefaleas, dolores de cabeza, a tener malestar, náuseas, vómitos, a tener dolores generalizados, o sea, un malestar. Pero eso va evolucionando y se puede tener insónias, pensamientos repetitivos. Yo tengo miedo cuando llega viernes porque segunda, domingo, significa que estamos cerca de retornar a la empresa. Eso me da muy miedo porque todo va a recomezar de nuevo y de nuevo y de nuevo. Eso puede ir creciendo y yo comenzar a tener pensamientos repetitivos, pensar, ver la cena de la obligación de mi chef. Eso también va a ir creciendo que yo me puedo ficar triste. Esa tristeza irse aprofundizando, entrar en un terreno de la depresión, una depresión que puede caminar por una depresión media, una depresión grave. Y yo no tener condiciones de trabajar. Puede también terminar me haciendo sofrer un estrés. Entonces, me quedo en el trabajo, no sé lo que hacer, porque no sé lo que va a ocurrir en aquel mañana, en aquel día, entonces eso termina atrapalhando, me confundiendo y haciendo con que yo haga un trabajo no mucho satisfactorio. O sea, es un conjunto de patologías que puede comenzar con un síntoma, que puede aprofundar en una patología, como una depresión, como un burnout, como una síndrome de pánico y hasta. Yo creo que aquí que es importante nosotros pensarmos en el acoso y hasta un suicidio. Cuando una persona sufre acoso y que es demitida, es... Yo creo que es demitida, no estamos viviendo la palabra ahora, de su empleo, de su empleo, que le hace desistir de empleo, puede culminar con un suicidio. Entonces, una persona que se suicida en consecuencia de trabajo y migra, los suicidios en todos los países es más común entre los hombres. No significa que los hombres son más frágeos, más flacos, significa, sim, que el acoso es muy fuerte. Que el acoso destrói la vida de una persona, significa que el acoso desharmoniza, desorganiza la vida de una persona. Y la persona, si al ser demitida, al ser... salir de la empresa, y si no tiene un otro empleo, si no tiene lazos afectivos que sea en familia, o sea, si no tiene apoyo afectivo, las personas se sienten totalmente desplazadas. Y entonces, ¿qué se puede hacer para tratar de... Es necesario hacer porque hasta hoy las empresas, todas ellas, tienen una conducta de fuga. ¿Significa o qué? No, aquí no. Aquí no se pasa eso. No, aquí eso es una cosa entre uno y otro, es cosa entre los dos. Y con eso ella no toma actitud. Y es necesario que toda empresa, toda organización, encare la violencia como algo que ocurre en su local, en su ambiente de trabajo, y tome actitudes. La primera y más simple actitud que yo diría es, Charles, esclarecer a los trabajadores de suelo a más alta y hierarquía. Hablar lo que es acoso y hablar y hablar. La segunda cosa que una empresa debe colocar de una forma muy objetiva para todos los trabajadores es que esta empresa no será cúmplice, conivente, con las cuestiones de violencia moral. O sea, para la violencia moral, la tolerancia es cero. Tercera cosa que yo creo muy simple pero es muy difícil que la empresa utilice en la práctica dos R's, respeto y reconocimiento. Si no hay el respeto por un trabajador, por el otro, por lo que él hace, por lo que él se dedica, nosotros necesitamos de ser reconocidos por lo que nosotros hacemos. Si no tenemos ese reconocimiento, bueno, y me quedan dudas, yo necesito mejorar, yo no estoy haciendo de la mejor forma porque en el primer momento me culpo. Y me culpo y no consigo encontrar la solución porque a cada paso más humillaciones, más desqualificaciones. Entonces, el respeto es fundamental y es reconocimiento. El reconocimiento no es particular, no es mentiras, el reconocimiento es darle valor a lo que aquel trabajador hace con toda dedicación, con el mejor discípulo. Y después de estos primeros pasos, yo te diría que podríamos pensar en acciones más concretas, como por ejemplo, de acoraje. Y eso, yo utilizo esa palabra coraje, las empresas tener la coraje de mirar cómo están organizadas todas sus funciones, toda la distribución, distribución de funciones, o sea, cómo es que es ella, que es pensada la organización de trabajo. También la empresa pensar la autogestión, como ella piensa, como esa autogestión está pensando la distribución de metas, la distribución de trabajo. Y segundo, también pensar de una forma muy objetiva en la cultura de la empresa. O sea, aquí, nosotros no admitimos fofoca, nosotros no admitimos chistes, nosotros no admitimos ridicularizaciones. O sea, cuando la empresa se coloca claramente, ella está tomando una actitud que es más do que correcta. Cuando ella no se coloca y cuando ella tiene una actitud de fuga, ella está siendo cúmplice del acoso que existe dentro de su espacio. ¿Algo más que desagregar? Creo que mi fala final va dirigida a los trabajadores y trabajadoras mexicanos. Yo diría con mucha tranquilidad a todos los hombres y las mujeres trabajadores de diferentes categorías que no acepten el acoso. Que no acepten ser maltratados en el ambiente de trabajo. Que no acepten curvar la cabeza como si fuese culpable. Ninguna persona es culpable cuando trabaja y da lo mejor de sí. Ninguna persona es culpable cuando la empresa le impone horarios más amplos posibles, cuando le impone una flexibilidad que va contra su salud, que va contra su encuentro con sus hijos, su mujer o su esposo, sus amigos. un trabajador no puede aceptar que la humillación sea normal, que es un derecho del patrón. No, ningún patrón tiene ese derecho. El trabajador tiene el deber de trabajar el mejor posible y yo creo sinceramente, por lo que conozco de los trabajadores que todos dan el mejor de sí. Hasta porque el trabajo es central en nuestra vida. El trabajo nos da nuestra identidad. El trabajo me permite tener, a comprar las cosas. Pero cuando tengo un trabajo en el que saca mis sueños, en el que me maltrata, en el que me fere, me hace sofrer, eso no puede ser considerado trabajo. Eso, podríamos, sí, hablar de otras formas, como explotación, como servilismo, como esclavitud, pero no podemos hablar de trabajo. El trabajo es vida. El trabajo, nosotros pasamos la mayor parte de nuestras vidas, de nuestro tiempo en el trabajo. El trabajo conocemos personas, pero conocemos personas hoy que no podemos hablar con ellas, que no podemos hacer amistad. Entonces, no podemos acertar. Es posible, sí, si los trabajadores y trabajadoras tienen conciencia de que trabajar no significa ser humillado, que trabajar, todos nosotros, hombres y mujeres, somos dueños de una dignidad, de una personalidad. Y no podemos dar derecho a ninguna persona a nos sugerir, a quebrar nuestra voluntad, a nos hacer sofrer. Entonces, yo diría a todos ustedes, mexicanos y mexicanas, quince en el acoso como algo vida más íntima. Eso no puede ser considerado como algo que nos trae felicidades. Entonces, debemos luchar, sí, por la felicidad, por el equilibrio, por el bienestar, por la armonía y por un trabajo digno, como dice la Organización Internacional de Trabajo. Trabajo digno. Que nosotros seamos respetados, reconocidos, no humillados. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ahí tenemos las recomendaciones de la doctora. Número uno, hablarse, hablarse jerárquicamente. Dos, no ser cómplice, eso quiere decir cero tolerancia. Tres, respeto y reconocimiento, darle el valor a lo que cada uno hace. Otro punto sería tener coraje, ello lo llama como que la organización se dé cuenta de cómo está distribuido el trabajo, que también se haga una pregunta de cuáles son sus metas, cuál es su política, qué admite y qué no admite, pensar en la cultura del trabajo y pensar en que esta responsabilidad es solidaria, en el sentido que no solamente tiene que ver con el acosador, sino el medio el que lo permite. Bueno, fue un gusto tenerla con nosotros, doctora, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, muchas gracias. Gracias, presidente. El canal de YouTube de esta Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México le da las gracias por haber estado con nosotros. Nos esperamos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. El correo electrónico con el que pueden dirigirse a la doctora si quieren que resuelva dudas más particulares es vmtrapalho arroba vol.com.br ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!